para el dólar en el mundo en las últimas jornadas, hoy en el caso de Colombia, superando los 4100 pesos. Yo sé que usted siempre está ahí muy juicioso, don Víctor, le pido que no se nos retire en este momento porque Marcela Peña tiene en sus manos el plan del gobierno para la transición energética. Todo lo que hemos estado esperando en estos meses, don Víctor, ya tiene algo mucho más concreto, que ha pasado inadvertido pero que es muy importante para saber qué va a pasar con las nuevas licencias, si habrá o no para explorar y explotar petróleo y gas. Marcela Peña, ¿hacia dónde va el gobierno del presidente Petro? ¿Qué dice el documento? Porque al final las palabras se las lleva el viento y usted puede decir MISA, pero otra cosa es lo que está escrito. Pues buenos días Ricardo, para usted y para los oyentes en estos cuatro documentos el Ministerio de Minas y Energía le recomienda al gobierno nacional que promueva la transición de las compañías que hoy son petroleras hacia otros negocios o hacia una oferta diversificada de nuevas tecnologías y productos para soportar la transición energética. Pero en todos esos documentos y sus anexos no menciona ni una sola vez la necesidad de firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en los próximos años. Los documentos, Ricardo, son todavía una versión preliminar, pueden sufrir cambios, pero representa, como usted dice, lo que va a hacer el gobierno en los próximos años en materia de transición. En varias partes repiten argumentos que ha dado hasta el momento la hoy ministra todavía Irene Vélez en cuanto a la necesidad de aprovechar los contratos que están vigentes en la actualidad para materializar nuevas reservas, especialmente de gas. Las proyecciones indican que si esas reservas no se materializan, en 2030 tendremos que empezar a importar petróleo para alimentar las refinerías, pero también tendremos que aumentar las importaciones de gas en los próximos años. La puesta en gas sigue siendo la exploración costafuera en los contratos que ya existen. Les hemos hablado muchísimo de los contratos que tiene Ecopetrol. Estamos hablando allí, está Orca, está Gorgon, está también Uchuba. Sin embargo, para el gobierno el gas natural solamente es útil en el proceso de transición y después del 2050 debería perder importancia. Lo que va a perder importancia mucho antes es el carbón. Aquí se le recomienda al gobierno nacional que no renueve ni las licencias de Cerrejón, que se acaban en el 2034, ni el título minero La Loma, que está en poder de la minera Drummond, que se acaba en el 2039, lo que implicaría un desplome en la producción de carbón de Colombia a partir de esos años. Al gobierno le interesa, como le dije al principio, promover la transición de las petroleras hacia otros negocios. Aquí le están pidiendo al gobierno que analice si los oleoductos se pueden usar para otra cosa, como para transportar nuevos energéticos y sus mezclas, piense usted por ejemplo en el hidrógeno, y le pide fortalecer el portafolio de negocios verdes de Ecopetrol, incluyendo la provisión de servicios de electrificación vehicular. Esto puede referirse aquí a dos cosas. En el documento hablan de que va a haber una apuesta importante por transformar vehículos, que hoy son a gasolina, en vehículos eléctricos, pero también por instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país. Cierro contándole una cosa que puede ser medio aburrida para algunos, pero no es menor y es en qué se basa este documento. Este documento se basa en otros documentos y proyecciones de entidades del sector, como la Agencia Nacional de Minerías o la Unidad de Planeación, y en ese polémico informe de recursos y reservas de diciembre del año pasado, que fue con el cual el gobierno dijo en Davos, Suiza, que tendremos petróleo hasta 2037 y gas hasta 2042, con los contratos que tenemos actualmente. ¿Usted sabe cuál es el gran ausente en las referencias de estos documentos? ¿Cuál? El marco fiscal de mediano plazo. No me diga, ¿y por qué? No lo sé, no le puedo decir por qué, pero no hay ninguna referencia al marco fiscal de mediano plazo, como tampoco hay ninguna referencia a los impactos que estas decisiones puedan tener en materia fiscal. Ya les dirá Víctor Grosso lo importante que es esto para el país y para las finanzas públicas. ¿No dice cuánto podrían cambiar los ingresos del gobierno? El gobierno no se enfoca en cuánto podrían cambiar tampoco las exportaciones del país. El documento da recomendaciones en cómo transformar la oferta de energía, que fue lo que les acabamos de contar, y también en cómo transformar la demanda. Dice que a futuro, por ejemplo, en los hogares, deberíamos pensar en ir instalando estufas de inducción para reemplazar nuestras estufas de gas natural, de gas natural, es decir, cocinar, con electricidad para que el gas pueda ser utilizado entonces especialmente en el transporte, en el respaldo del sistema eléctrico y en la electricidad también le recomienda al gobierno nacional que acelere la consecución de gas y que expanda la red eléctrica, la tiene que multiplicar por dos en los últimos años y también tiene que expandir por seis el parque de generación. Pero, Marcela, ¿eso quiere decir que el gobierno recomienda a los colombianos que volvamos a la estufa eléctrica? ¿Por qué? ¿Porque el gas se va a acabar? ¿O va a ser insuficiente para atender la demanda cuando el gas natural hoy es prácticamente masivo en gran parte del país? Pues lo que dicen estas proyecciones es que hacia dos mil cincuenta se espera que ya un quince por ciento de los hogares en Colombia no cocinen con gas, sino que tengan estufa de inducción. Esta es distinta a la hornilla de la que usted me está hablando. Claro, claro. ¿Usted está pensando en esa hornilla que se demora ocho millones de años en calentar? Sí, claro. Pero yo le estoy hablando de estas estufas. La de resistencia. Sí, no, no, no. La vieja. No, tampoco es esa. Pero, perdón. Pero, ¿cuánto vale? No, las estufas de inducción, Ricardo, son esas que son como una placa de vidrio grande. Pero, ¿cuáles son las de inducción, Marcela? Yo sé cuáles son. Las de vidrio. ¿Cuáles son las de inducción? Porque ahí me perdí. ¿Cuánto vale esa estufa? Es una placa de vidrio grande. Para irme preparando. Esas son una placa de vidrio. Para que se haga una placa de vidrio grande, usted pone su sartén o su olla, que no es la misma que usa hoy, tiene que cambiarla, y se calienta únicamente el pedacito que está debajo de la olla. De hecho, aquí le recomiendan al gobierno que le pida a las nuevas edificaciones que ya traigan las instalaciones internas para instalar estufa de inducción. Es que no es barata la estufa de inducción. No tienen para la estufa de inducción en Firavito, baboyacá, entonces, ¿qué? ¿Vuelven a la leña? Depende la marca, Ricardo. Pero esto, digamos, esto de las estufas de inducción es un plan hacia dos mil cincuenta, pero sí quieren ir llevando a la gente hacia allá y a que convierta su carrito Renault 4 o el que tenga, en vez de transformarlo a la natural, se pasa a electricidad. En un abrir y cerrar de ojos. No es que sea tampoco muy lejos, ¿no? Eso se pasa muy rapidito. La de cuatro puestos cuesta dos millones cuatrocientos mil pesos. O sea, que el gobierno recomiende a los colombianos comprar estufa de inducción me parece un poquito llamativo, ¿sabes? Porque es que no es barato. No, 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 es que hemos hablado mucho de la transición energética desde el lado del sector hidrocarburos, de apagar los nuevos contratos, etc., etc., Ricardo, pero es que la transición energética también debe pasar por el consumo, por vehículos eléctricos, poco hemos hablado de eso, y por cambiar los electrodomésticos que tenemos en el hogar muchos de ellos que consumen mucha energía. No se le haga extraño que además de las estufas, nos empiecen a recomendar cambiar también, por ejemplo, la nevera y otro tipo de electrodomésticos que consumen mucha energía. Pero todo eso tiene que ver con transición energética. Pensando en gas, ¿los calentadores funcionan a gas? ¿La mayoría? Claro. Dejaron de ser eléctricos por una razón, Víctor. Es costoso. Porque era costosísimo. Es que yo quiero pensar cómo va a llegar el recibo de la luz. Para decirlo en términos caribe, ¿cómo va a llegar el recibo de la luz en Santa Marta, Barranquilla, en Lumpar? No quiero saber. Es decir, los ventiladores, los aires a condición, todo ese tipo de cosas tienen que pasar por la transición energética. No, pero es que eso le digo una cosa. Esto es... ¿Quién hizo el estudio? ¿Quién hizo la recomendación del Ministerio de Minas y Energía? De hecho, ¿quién sale a la ruta para la transición energética? Porque Irene Vélez es quien lo publica en su Twitter, pero fue muy inadvertido, ¿cierto, Marcela? La todavía ministra. Ese documento es de la todavía ministra y su equipo, incluyendo el viceministro que ya renunció, el encargado Cristian Díaz. Ellos hicieron el documento, como les dije, se basa en proyecciones que tiene el gobierno en materia de ambiente, de transporte y de minería también. Pero no incluye como transiciones fiscales, nada por el estilo, sino demanda y oferta de energía y cómo se va a transformar en los próximos años. Eso está publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía, si le quieren revisar, pero es bastante externo. Están muy preocupados, por supuesto, los expertos. No incluye este estudio el impacto en las finanzas nacionales, en las regalías, no incluye el impacto en la acción de Ecopetrol, no incluye el impacto en la finanza comercial. A parte de eso, Ricardo, era el exministro Campo, que hablaba de transición energética, pero también transición exportadora y transición de la balanza de pagos, ¿no? Era el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, aquí solo se está hablando de transición energética. Y muchos han criticado al gobierno porque antes de pensar en cortar nuevos contratos de hidrocarburos, sí debería pensarse en una transición que arrancara por el consumo, por el consumo vehicular, por el consumo que tenemos en los hogares. Y ese documento ya tiene algo de eso. No, pero esto es bienvenidos al pasado, es decir, no al futuro, sino al pasado. Porque volver, yo les digo a ustedes, volver a cocinar con electricidad, primero se nos va a subir otra vez la tarifa de la energía eléctrica muchísimo más a todos, no solamente porque toca volver a cocinar con electricidad, sino otra vez el calentador con electricidad, la lavadora y la secadora, Ricardo, que hoy en día también se consiguen a gas, entonces toca otra vez eléctricas. Ah, la secadora, claro, la secadora es a gas, perdóneme. Claro, pero por supuesto, en un momento en donde el país no tiene la infraestructura al día y adecuada, el 80% de la generación, estamos a puertas de un fenómeno del niño, entre otras cosas, precisamente, nos estamos dando cuenta que hay un rezago en las subestaciones, que no está al día la infraestructura, tenemos problemas, entonces nos va a aumentar muchísimo más el costo del kilovatio, porque ahora vamos a consumir más. Yo les digo, esto es una locura de unas proporciones realmente increíbles, más allá del tema fiscal, más allá de la parte que, recordemos, petróleo, gas y carbón son fuente número uno de exportaciones, fuente número uno de divisas, fuente número uno de regalías, fuente número uno de ingresos para la nación, fuente número uno de impuestos para la nación, fuente número uno de inversión extranjera directa. Luis Hernández. Paola, pero calificar de locura, hacerle frente y asumir una realidad. La batería de ollas la estamos cotizando porque hay que cambiar las ollas también, ¿no? Cuando cambiemos la estufa por la estufa de inducción, la estufa de gas de hoy, por la estufa de inducción, entonces hay que cambiar a las ollas. El juego de ollas, mire, son dos ollas, Luis Ernesto, y dos sartenes, cuesta 450 mil pesos. Yo no creo que muchos hogares colombianos... Claro, pero ¿por qué es costoso, Ricardo? Es que la transición energética, permíteme, Víctor, la transición energética es costosa, ¿no? En Colombia, en el mundo entero. Es quizá la transformación económica, social más costosa que va a vivir la humanidad en los últimos dos siglos. Y porque es costosa, hay que planearla y hay que planearla a décadas, calificar de locura, como lo hace Paola, el que el mundo, y Colombia hace parte del mundo, empiece una transición hacia energías limpias. Locura es seguir haciendo lo mismo sabiendo que el planeta se está calentando y que vamos, digamos, vamos rumbo a un proceso de extinción de nuestra especie si no cambiamos los patrones. Pero el gas, por ejemplo, con eso, el gas no es una energía contaminante. Es un combustible de transición. El gas no tiene micropartículas, pero es un combustible de transición, yo se lo concedo, pero el gas claramente libera CO2 y los gases de efecto de invernadero, fruto de la combustión, son los que están creando la transformación y el calentamiento del planeta. Yo qué les digo, claramente, claramente le falta el informe y claramente es esencial la transición, cómo se va a financiar, cómo vamos a lograr realmente compensar esos ingresos y cuál es la visión en el sentido, es decir, le falta una pata enorme ese informe, pero calificar un propósito de transición energética a largos años de locura es realmente fuera de lugar. Pero es que le falta nada menos y nada más que la pata económica. Déjame decirle además, déjame decirle y concluyo con esto, déjame decirle y concluyo con esto, países como Suecia, países como Alemania. Una pregunta nomás, ¿por qué publican esto sin haber pasado por el visto bueno del Ministerio de Hacienda, por ejemplo? ¿Por qué publican? Es que son muy buenas... Pues por desorden del gobierno, de frente, por desorden del gobierno, pero Ricardo... Claro, 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 y las intenciones se deben financiar, pero no podemos caer en el error de creer que esto no es necesario, claro que es necesario, mire, países como Alemania, como Suecia, vienen haciendo transformación de todos los sistemas de calefacción, todos los hogares tienen calefacción por el invierno, obviamente, y eran calefacciones, algunas que funcionaban con carbón. La comparación de las economías no es tan fácil, Luis. Y toda esa transformación ha tomado dos décadas. Pero comparar esos países con nuestras economías no son fáciles. No, pero... Ah, pero es que hacemos parte del planeta, y el problema no es de Alemania, el problema también es de Colombia. Y nadie duda de que hay que hacer esa transición. Yo no creo que... Claro, pero es que aquí, digamos, cuando decimos que es una locura, cuando decimos que empezar a hablar de la transición energética es una locura, porque... No, 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 no. Pues ahí es donde cometemos un error. No, no, no. Es que no ha dicho... Ahí es donde estamos descalificando algo que es una realidad que no... No, 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 si está mal hecha, sí es una locura. Y esta está mal hecha porque no ha pasado por el Ministerio de Hacienda. Esto es otra responsabilidad más de la... Yo no sé por qué sigue la señora Vélez. Pues es una gran pregunta porque no se ha hecho el cambio. En cualquier caso... Es que yo, a mí me da pena, ahorita que estaba oyendo yo a Marcela, me tocó mirar el celular porque pensé que era 28 de diciembre. 9.32. ¿Sabe cuánto aporta Colombia en gases de efecto invernadero a nivel global, don Aurelio? 0.02. 0.6%. 6% con todos los G.E. 0.6%. Y 0.24 con todos los... 0.6%. Entonces, Colombia, con una economía que no tiene ningún punto de comparación con la alemana, se va a dar semejante lapo en un plazo tan corto. Realmente, Aurelio, no lo entiendo. Y el 0.24% si hablamos de monóxido, de dióxido de carbono. Entonces, realmente la contribución que Colombia le hace... Porque aquí también hay que tener un factor beneficio-costo. Y Ricardo, permítame darle los siguientes datos. El 34% de la industria de Colombia usa gas natural. El 20% de los hogares. El 24%, esto por ejemplo es un dato clave. El 20%, 24% del sector comercial. Me estoy refiriendo a restaurantes, pequeños almacenes, etcétera, que utilizan el gas natural, que también tendrían que dejarlo. Y el transporte, que sería el 4% de todo el transporte. Luego, la verdad es que el país sí tiene que hacer una evaluación seria de cuál es el costo-beneficio. Yo estoy de acuerdo con que la transición energética es una necesidad. Eso nadie lo está discutiendo. Es decir, discutir eso es una verdad de perogrullo. Pero lo que tenemos que hacer es, Colombia, bajo sus condiciones concretas, bajo sus patronos de consumo precarios, moderados, ¿cómo va a dar ese salto? ¿Cuáles son las acciones que el país tiene que desarrollar para efectivamente contribuir al tema del cambio climático, de la crisis climática? Pero decir que nuestra gran contribución es que 3 millones de hogares, la mayoría de ellos, de estratos más bajos, tienen que salir de sus estufas de gas para ir a hacer estufas de inducción, me parece que realmente es un despropósito. Yo creo que eso no guarda proporción. 9.33, Andrés, dos datos. Y todo, Ricardo. Andrés, solamente dos datos. Nos están escuchando en el Ministerio de Minas y Energía. Lo primero, no sé si nos tranquiliza o nos preocupa, es que esta política, esta estrategia, sí fue consultada con el Ministerio de Hacienda, según nos dicen. Y segundo, que ya que preguntábamos acerca de la renuncia de la ministra Irene Vélez, ayer le fue aceptada. ¿Cuándo renunció la ministra? Renunció el 19.6, oficial, Ricardo. 19 de julio. 19 de julio. O sea, hace 15 días. Renunció aquí en Blu Radio, lo habíamos dicho un día antes, que se hablaba de la posibilidad de que ella saliera. 19 de julio. Pero recuerda usted ese mensaje, esa carta renuncia, diciendo ella... 15 días después. Nadie dijo que el cambio sería fácil, pero aquí nadie se rinde. 15 días después, ayer, le aceptó la renuncia el presidente Petro a Irene Vélez, Andrés. Y Ricardo, mire, nadie ha dicho aquí que la transición energética es una locura y nadie ha dicho aquí, nadie ha desconocido de ninguna manera la urgencia que está presentando el fenómeno del cambio climático. Pero precisamente porque es importante y porque es urgente y porque es una crisis que tenemos muy encima de todos nosotros, hay que tomar acciones eficaces. Hay que hacer cosas que de verdad sirvan para enfrentar el fenómeno. Y esto que estamos viendo es únicamente toda una construcción hecha para cuadrar con una decisión, que es una decisión basada más en un misticismo que en la ciencia, la decisión del presidente Petro de que Colombia deje de explotar y deje de extraer hidrocarburos a partir de un cierto momento en adelante. Esa es una decisión que no tiene ningún sustento en lo que sería una buena planeación de una política contra el cambio climático. Entonces ponen a todo el mundo a hacer ejercicios para cuadrar con eso. Nos encontramos entonces con la circunstancia de que las reservas de gas son relativamente pocas, nos van a alcanzar para relativamente poco tiempo. Entonces la solución es cambiar a estufas de inducción que como decía Aurelio son extraordinariamente costosas para la inmensa mayoría de los hogares colombianos. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Sobre todo hay que diseñar acciones que de verdad contribuyan a la reducción de los gases de efecto invernadero de una manera significativa. Si vamos a asumir un costo, que sea en virtud de una ganancia seria, de una ganancia importante. Porque ¿qué sentido tiene sacrificarnos simplemente en el altar del misticismo del presidente? 9.36. Ricardo, yo creo que una de las peores cosas que ha generado la oposición pasional al gobierno del presidente Petro es el negacionismo al cambio climático. Creo que esa resistencia a las cosas que propone el presidente Petro... que las propone el gobierno del presidente Petro realmente nos ha significado un retroceso en términos de conciencia ambiental de esta sociedad de décadas. Porque no deja de ser llamativo que un grupo de personas que antes eran conscientes de los temas ambientales de esta sociedad, ahora cada vez que el gobierno propone algo se resisten per se. Lo cierto es que más allá de esa posición política que yo respeto, pero que lamento por supuesto porque me parece que significa un enorme retroceso para este país, pues lo cierto es que las políticas de transición energética de este gobierno están absolutamente alineadas con las del mundo. No hay momento en el cual usted no vea una postura o del gobierno de los Estados Unidos o de la Unión Europea o del Papa o del Banco Mundial o del Instituto de Energía de la Unión Europea que no encuentre que los propósitos del gobierno en esta materia están alineados con eso. Desafortunadamente pues la oposición y la resistencia al gobierno del presidente Petro claro que es fuerte, es dura y yo en este punto la lamento mucho. En otras la comparto porque me parece que hay unos temas internos que tenemos que discutir pero la resistencia en este punto a mí me parece que nos retrasa. Pero es que aceptar todo es tan grave como negarlo todo. No, no, lo que nos está diciendo Héctor es proclamemos al presidente Gustavo Petro profeta y autoridad infalible en los temas de cambio climático porque toda persona que se atreva a hacer una observación técnica o simplemente práctica de consideraciones de eficacia y de eficiencia está negando el cambio climático. Es falso además que las políticas del presidente Gustavo Petro estén alineadas con las políticas mundiales y de esas organizaciones que Héctor acaba de mencionar. Por supuesto que todo el mundo o prácticamente todo el mundo está alineado con la necesidad de hacer algo frente al cambio climático pero la mayoría de esas organizaciones serias están en pos de hacer algo serio de hacer algo fundamentado y de hacer algo que tenga consideraciones de eficacia que es lo que no estamos haciendo aquí en Colombia. Pero no, pues recibamos el mensaje de Héctor y es que toda persona que haga una observación a las políticas del gobierno de Petro sobre este tema o a los discursos del presidente está negando el cambio climático. Entonces proclamemos lo infalible en ese tema.